¿Qué es el procedimiento de la maquinaria? Nos hemos visto demorados, pero ya hemos largado ahora en uno de los puntos más urgentes que teníamos por la circulación que hay, por la escuela, por lo que significa esta arteria, esta avenida en nuestra ciudad. Pero finalmente hemos largado y ahora estamos haciendo, justamente con el Secretario de Obras, estamos supervisando la obra que se esté desarrollando como debe de hacerse. Así que que el vecino sepa que a partir de ahora vamos a empezar a trabajar en un primer momento las principales arterias, las principales avenidas y después vamos a ir trabajando ya en el restante de las calles. Pero este trabajo que se inicia ahora va a ser permanente y continuo ya de ahora en más. No es un trabajo simple, sino es un material especial donde se hace una extracción del material que está destruido por uno nuevo. Así es, no es el típico bacheo que se veía antes que era rellenar el pozo con un alquitrán y con tierrita y que una lluvia lo lava. No, no, no. Acá lo que se está haciendo es romper todo el paño ese y hacerlo nuevamente. ¿Qué quiere decir? Lo sacamos, compactamos y con buenos materiales para que dure lo que se haga para que dure mucho año y no que al año que viene tengamos que volver a hacer. Esto está pensado en que tenga una duración de 10, 15 años. El secretario de órdenes y servicios públicos, Rubén Valderrama, ¿cuáles son las calles que se han seleccionado y por qué? Sí, principalmente se seleccionaron las arterias principales que son las avenidas Catalano, Río de la Plata, Juan José Paso, que son dentro de la planificación que tenemos prevista por esta secretaría. es la que queríamos encarar justamente por la gran circulación de vehículos pesados. Secretario, sabemos que esta es una primera etapa, que son diferentes etapas donde la ciudad se va a realizar estos trabajos. Sí, es justamente como decía el Intendente, es un hecho de que vamos a tener una continuidad con estos trabajos que se dieron al inicio, tuvieron demoras, pero vas a ver justamente la idea es poder mejorar la circulación de vehículos y vamos, posteriormente vamos a seguir con lo que son los barrios y detección de sectores particulares donde haya justamente inconvenientes a lo que se refiere la red vial. A lo que hay que pedirle a la comunidad que participe con el tránsito, tanto peatones también y que tengan cuidado, que se estén haciendo obras. Sí, justamente llamamos al pedido que sean solidarios en eso, que la idea es por un... el trabajo que estamos realizando es justamente para el bien común y que bueno, que nos tenga paciencia justamente por eso. Gracias. 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 Gracias.